Música ¿Quién pudiera tener la billetera, el viejo de mi auto ese no? Prefiero estar lucido, no sé, yo ni la que una billetera Y es presidente de Estados Unidos, lo puedo fijar ¿Cuándo estuviste lucio pocho? Yo soy un caño Sucio El mes pasado me bañé hijo Hoy me bañé CALLADO ¿Serio boludo? ¿Cuata? Como un campeón decimos ¿Papá? ¿Cómo se nos baña un campeón? Y agarré, me morí en el rank Me fui bañar ¿Qué pensabas de esta comunidad? Ah, son buena onda ¿Pero pensabas que existían? Ni idea, tenía que haber un grupo así Tan enferma de la cabeza No, eso sí, está lleno Pero... No sabía que eran Que eran tantos Que eran tantos juntos Que eran tanta gente al peo Todo el tiempo, no sabía No sabía que eran tantos No sabía que eran tantos Si, si, si Lo dejo por pochi Lo dejo por pochi Yo también estoy al peo todo el día No sabía que era un peo, saludo No sabía que era un peo Como un vuelo de interrisa por el cuello. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo si me chocaron, boludo? No, 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 no. Dani, explota el auto. Por alí. ¿Cómo si me chocaste? No bajas muy rápido. Estás pegado. No puedo quedarte. Los de Pica me están viendo esto, boludo. Los de Pica me deben estar viendo esto. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, carajo! No, no, es Chukoki. Baby, baby, baby. Hay cuatro muchachos volando sobre ustedes. ¡Van para ustedes, eh! ¡Van para ustedes, eh! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Adelante los dos, boludo! ¡Adelante los dos! ¡Adelante los dos! ¡Voy! No, 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 no. Bien de lejos. ¿O era de ahí? ¡Ese! ¡Uh, era ese! Ya lo veo así se pega. Hay un auto, creo yo, encima. Ah, uno fue con auto. Son cuatro, entonces. Me parece haber uno por ahí, por naranja, en la negativa, pero... Sí, había uno ahí en la negativa. Está en naranja, se metió al galpón. Un... Uh, lo comió. Hay uno ahí en el muro. No sé si me vio. A ver, ya. ¿Cómo no se muere ese nene? No, no, da igual, la amarilla. Sí. Se mete ahí en uno, ahí. Ahí, corriendo en medio del open. Sí, tiro. Dos tiros. Tire. En azul, en un arbusto. Me puse a parecerlo, Dani. ¿Puedes rematarte? ¿Azul? No sé, me pega un gel. Para mí se está pegando uno por este lado. Ahí yo. Están en un arbustito en medio del open, boludo. Capaz lo pueden rematar ustedes. Están tirando humo. Dos más tirándole humo de atrás. Tienen tiro. Donde están los humos están el loco que está noqueado. Los otros dos están atrás. En esa montaña. Corre uno. Tengo gente arriba mío. Arriba mío, arriba mío. Pura concha. Sí. No los veo. Me pego ese. Me pego ese. Ni sé dónde están los arriba mío. No sé cuántos son. Me está levantando en el humo. Tengo unos spares al hombro. Sí. ¿Me tienes auto para venir? Están mirando a amo yo. A ver con el auto. Ah, damos hasta allá atrás. Tiene escudo acá. De acá. Al mío no creo, eh. Ah, ese es el otro. Están bajando. Está en la negativa de acá de uno. Tengo una delante mío. ¿Tú? No, no, no. Tengo. Tengo , tengo que ir. El que estaba ahí, falta dos. No me das, Nico. Bánqueme, voy de drive y piquenle a ustedes. Se va. Tiene que haber quedado humo. ¿Qué tiraste por el árbol? Acá tiró los dos. Tiene gente a tu derecha. ¿Tiene uno? Salió uno. Zona, bye. Tiraron a uno. Uno con la muelo. Tomate a la derecha. Se va en la camioneta esa. Eléctrica. Se murió, se murió, se murió. Tiene el nevacado verde. Cello del cielo. Cello del cielo. Siento el juego guarpeado y no sé por qué. Tengo acá en el pie de la montaña, creo. El cabrón del Pebu me la tiró un pedo. El mío tiene forma de cara la montaña. Me da de forma, pero. Me da de forma, pero. No tiene un problema con las caras, compa. Me preocupa. Sale un auto. Una más, una más. Es preocupante lo tuyo con las caras. Lo tengo, sí. Lo vi adelante. Acá. ¿Dónde está el que caliaste Dani? ¿En dos? Ahí lo veía. La comieron, Nico. Está en todo un coma. Está bien abajo. Quedate ahí, tira una de estos pasados. A ver, verde, no. ¿Tiré uno o qué? Esta como dale. Vino de la derecha de la... Creo. Perdón, te cruzaste justo y estaba lo vi. No se como lo viste, pero yo no vi nada Como si viera como lo choque Verde amigo, es uno solo Tire uno Verde verde Pobrecito Pobrecito Quedan los cuatro en la casa Hay uno en el techo Tengo beseta para sacarlo dentro de las casas Tengo beseta para sacarlo dentro de las casas Se proneo en el techo Despede Le puedo crashear algo Vamos Nico Tengo besetas Lo tiré en uno Si quieren crashear Tire el del edificio Carashe en uno Hay uno Nico Lo viste Izquierda te sale Izquierda Tirale algo Yo le clavo Le tiré la goma Le tiré la goma Le tiré la goma Tengo dos zonas Tengo dos zonas Tiro 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 Cayo bien Se tiraron del lado de atrás Se tiraron los dos de tu lado Ahí donde detonaste Abajo hay uno Le pegó a la zona Tiene que haber otro Por acá Ah estoy dentro Ah dentro 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 Está conmigo Verde 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 Subió Está en el balcón Se cerró A la derecha A tu derecha En esta pieza Te marqué en verde 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 Está rico Te marqué Esa pieza Está ploneado Amigo mío Amigo me iba soltando esto en el camino Estuvo buena esa partida Hasta luego Hasta luego